Un día como hoy Desde 1826 nació Alfredo Duyé, naturalista botánico y zoologo originario de Francia Que emigró a México y radicó en la ciudad de Guanajuato Lugar en el que impartió cursos de historia natural en el Colegio del Estado Hoy, Universidad de Guanajuato Somos abejas UG Universidad de Guanajuato